Los motivos están asociados directamente al cuadro preparatorio colectado en el transcurso de la investigación del preparatorio, ¿no? En base a los elementos colectados permitían sostener que la responsabilidad que eventualmente le podría caber a quien se encuentre imputada no se ajustaba a la figura legal que se asignara a su origen, sino a la figura de compromiso perificado. Y esto se hace para garantizar también el derecho de defensa y que pueda obviamente replicar sobre tal cuestión y no sobre un hecho de lesiones. ¿Al momento de sucederse el hecho había algún testigo? Conforme arroja, digamos, la investigación, sí, había testigos presenciales. ¿Se habla de que la defensa va a pedir una serie de pericias? ¿Usted va a dar lugar a esto? Del Ministerio Público estamos trabajando siempre en clave de esclarecer todas las aristas que pudieran tener impacto en lo que es objeto de investigación. Una de esas cuestiones tiene que ver con la salud tanto de la víctima como de quien se encuentra sospechada, ¿bien? O sea que independientemente, la defensa puede solicitarlo y será objeto de análisis conforme a los puntos que planteé, pero ya desde la órbita del Ministerio Público se dispuso practicar una medida interdisciplinaria, o sea, una pericia médica interdisciplinaria sobre la persona de la imputada a los efectos de determinar una serie de aspectos que están asociadas a dicha temática. La ley contempla diversos estados de salud en los cuales pueden tener impacto o no en la forma que la gente comprende la realidad y dirige sus conductas, ¿bien? Eventualmente, si se arrojara un grado de incapacidad tal en el cual una persona o no puede comprender, y esto lo estoy hablando en abstracto, si una persona no puede comprender lo que está haciendo o no puede dirigir sus acciones por un estado de afectación de sus facultades mentales, la ley argentina es muy clara, ofrece una única solución y en ese caso es de brindar un tratamiento a esa persona conforme a su dolencia y no procurar una pena porque estaremos hablando de una persona que en realidad no actuó bajo su libre albedrío, sino que actuó movida por una patología. En el día de ayer nosotros recién pudimos acceder al expediente, con lo cual estamos esperando las copias del mismo para poder ver cuáles son las pruebas. Lo importante de este caso es resaltar que nuestra defendida padece una serie de trastornos psicológicos y psiquiátricos muy graves, con lo cual esto le ha llevado a padecer muchas crisis en este último tiempo y con motivo a ello esta defensa ha solicitado al fiscal y el fiscal ha ordenado la realización de pericias tanto psicológicas como psiquiátricas para determinar si al momento del hecho nuestra defendida podía comprender la criminalidad del hecho y también dirigir sus acciones. Entonces también nos encontramos a la espera de los resultados de estas pericias y así una vez que tengamos todos poder analizar cuál va a ser nuestra estrategia defensiva. Desde nuestro lugar como defensa técnica, sí solicitar un tratamiento psicológico y también el sobresedimiento por la inimputabilidad. ¿Han podido tener contacto con la defendida, hablar? Sí, 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 estamos en contacto permanente tanto con nuestra defendida como también con sus familiares. Vos hablabas de esto, de que ya había algunos otros hechos que se habían sucedido. ¿Hubo quizás no un tratamiento a tiempo de ella para que no se llegara a este límite, a esta situación tan grave? Sí, quiero aclarar que estos hechos, estas crisis a las que hice mención nada tienen que ver con cuestiones atinentes a la ley penal, son todas crisis psicológicas. Y si ella estaba bajo tratamiento, que bueno, ahí hubo un par de cuestiones a analizar, es la causa, que nos llevan a pensar que esto podría haberse evitado si, bueno, ella se le suministraban, por ejemplo, bien los medicamentos y todas esas cuestiones. Puntualmente con la persona agredida, ¿había tenido previamente algún tipo de discusión? ¿Había algún antecedente de alguna pelea entre ellas? En esos términos así, no, no. Lo que sí por ahí nos ha llegado es una relación ya un poco desgastada, pero no peleas así en ese sentido, no. ¿Al día de hoy cómo está ella? ¿Ha logrado tomar magnitud de lo que sucedió? ¿Se acuerda algo? ¿Es algo que ha olvidado parte de su mente? Al día de hoy, ella está bien, está también muy triste por la situación. Y bueno, ahora sí está tomando medicamentos, entonces eso hace que ella esté más tranquila y más lúcida, si se quiere decir. Gracias. Gracias. Gracias.